¿Qué nos puede decir acerca del paradero de su nombre? Nada Nada Ahí no va a caer, ahí no va a caer, ahí no va a caer Permiso, permiso Permiso Señor, declara que estoy convocado por el despacho de la tal Nelly Espinoza Un testigo agraviado en la investigación que se sigue contra la doctora Patricia Benavides Por lo menos es ansioguna Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades Última Hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes Comenzamos ¿Es una declaración con la doctora de la hipnosis? ¿Es una declaración con la doctora de la hipnosis? ¿En turno a qué ha sido su declaración? A la condición que tengo de agraviado Luego de haber sido suspendido ilegalmente por la Autoridad Nacional de Control Por ocho meses y quince días En torno a ello hay un relato de señor Jaime Villanueva Que ha originado una investigación en el despacho de la doctora Estinosa Y sobre esos hechos ha sido el interrogatorio ¿Cuál es su relación con Gustavo Borritti con Ibele? ¿Usted ha puesto operación sobre ellos? Sí, bueno, de hecho yo estoy en condición de... Tengo una demanda de amparo que aún está pendiente de decisión al Poder Judicial Señor Vela, le estamos preguntando cuál es su relación con Ibele ¿Puede contestarnos, por favor? En la Fiscalía Suprema, Patricia Benavides ¿No ha sido convocado ahí como testigo todavía? No, todavía ¿Pero va a ser convocado? ¿Cuál es su relación con Ibele y con Borritti? Por favor, señor Vela, coméntanos, por favor ¿Su relación con Ibele y con Borritti? No, no tengo nada que comentar Son decisiones que se están tomando de parte del Ministerio Público ¿Me están consultando si me responde, por favor? No, 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 no Sí, eso fue una reunión con Patricia Benavides y el señor Jaime Villanueva Por ejemplo, un restaurante en San Isidro Donde hablaron de la investigación a Pedro Macillo Mire, esa realidad yo he venido en 10 de marzo Hemos tenido múltiples reuniones entre nosotros Pero nosotros queríamos amigos en determinado momento Y además funcionarios ¿Y a dónde está pendiente, como decía usted, Jaime Villanueva En el proceso electoral del 2021? Eso es fácil, también claramente lo he negado Eso es absolutamente fácil Señor Vela, le estamos notando sabiendo que hay medidas cautelares Entronadas por la CIDH para usted y el señor Pérez Patrocinadas legalmente por su idea de su opinión Sí, bueno, lo que sigue esta situación es que El despacho de la doctora de L.P. Tiene que seguir haciendo las declaraciones correspondientes Y las veces que nosotros, como testigos agraviados Seamos consultados, tenemos la obligación de presentar Bueno, eso depende del despacho de la doctora de L.P. Señor Vela, le estamos notando su relación con Ibele ¿Me puede contestar, por favor? ¿Está solicitando? Relación profesional, señor Sí, lo conoce a ellos Sí, por supuesto ¿Por qué están siendo patrocinados? Ella lo que ha señalado es que Jaime Villanueva Tiene que corroborar ante su despacho, que es colaboradora ética Porque ella es portadora de FICO, sus declaraciones Pero en la Fiscalía Suprema, él tiene declaraciones como testigos Bueno, son dos niveles distintos Claro Efectivamente, con la doctora cualitiva, la doctora Marita Barreco El señor Villanueva tiene la confusión de colaborador ética Que tiene que corroborar sus dichos dentro de un proceso especial Acá ha sido convocado como testigo Y es sobre esa base que, bueno, se le hace una serie de interrogantes Y eso es responsabilidad de la doctora de L.P. Con lo que usted señaló el señor Villanueva Que se está diciendo a los dichos contradictores ¿O está poniendo? Mire, lo que sucede es que lo que el señor Villanueva Tiene que ser objeto de una corroboración El proceso por el cual he sido citado, en este caso, soy agraviado Precisamente es objeto de una corroboración por parte del despacho de la doctora Marita Barreco Lo que técnicamente debería haber sucedido es exactamente lo mismo Es decir, que los dichos del señor Villanueva Han acompañados por las corroboraciones correspondientes Y luego de eso, se puedan eventualmente generar investigaciones como corresponde Esto no ha sucedido Y por esa razón es que estamos más en una defensa Digamos, de las declaraciones sin ningún acompañamiento de evidencia Cuando, evidentemente, en esas circunstancias De haberse corroborado una corroboración ¿Y qué espera de este proceso de suspensión? Bueno, yo espero ser restituido de sus cuestiones Como corresponde Porque está claro que hay, según lo dicho el señor Villanueva Un traslado detrás de mi suspensión Espero tener tutela en el Poder Judicial Y estamos en el sentido de eso ¿Ustedes se acusaron de instrumentalizar la justicia? Sí, haciéndose la miedo de la justicia Yo no tengo ningún contacto con la justicia ¿No se ha construido con ella últimamente? No Doctor, ¿se le acusa de...? ¿El Consejo Nacional de No? ¿En la Junta Nacional de República? Sí, no, no podría comentar No, 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 no Señor Villanueva Señor Villanueva, ¿usted se le acusa de instrumentalizar la justicia con fines políticos? ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí, lo riega Y sí, sobre los abogados de I.D.L. que ahora lo representan ante la CID ¿Qué opinan tiene al respecto? ¿Sobre los abogados de I.D.L.? ¿Qué es lo que se ha tratado ustedes? No tengo ningún contacto con la justicia Señor Villanueva, le estamos preguntando sobre esta media cautelares que ha recibido de la CID ¿Usted es abogado de I.D.L.? ¿Empiezan a contratar a los abogados de I.D.L.? Tengo una media cautelares de la Constitución de la América ¿Pero por qué contratar a I.D.L.? Ahora son cuestionados, señor Dorito, y son amigos de siempre No es un contrato Son los niños internacionales ¿Y por qué se esconden al Perú los acuerdos de I.D.L. y los acuerdos de I.D.L. y los acuerdos de I.D.L. y los acuerdos de I.D.L. ¿Qué es lo que se esconde al Perú los acuerdos de I.D.L. y los acuerdos de I.D.L. y los acuerdos de I.D.L. Chau, entonces, del 100% de I.D.L. ¿Cuántos son creíbles, los 100% de I.D.L.? Lo que pueda corroborarse ¿Y qué tiempo demora para que esto se corraga? No, eso es responsabilidad del equipo de la doctora Barretta El resto de los miembros No tenemos ninguna imputación Es muy cuidadoso en decirle que no era a cada uno de sus miembros Sino a la institución Y ahí viene justamente el argumento que faltaba Para que el Congreso los destituya Lo que creo que puede pasar Es fácilmente advertible Yo le reitero que soy consciente de ese riesgo Pero sin embargo, una sociedad organizada Donde prima el Estado de Derecho No puede, a partir de una circunstancia puntual Relativa a un miembro Y que tendrá que esclarecerse en las investigaciones correspondientes Atacarse y liquidarse Porque ese es el propósito finalmente Liquidar a la Junta Nacional de Justicia El propósito del Congreso es liquidar a la Junta Nacional Yo no digo del Congreso Digo de un sector del Congreso Que impulsa desde hace un año Toda clase de iniciativas para liquidar al Congreso De hecho, a la Junta Perdón, a la Junta Nacional de Justicia De hecho, hay alguien que ha dicho Que la solución es liquidar A los miembros de la Junta Nacional de Justicia Pero las consecuencias serían funestas Para el Estado de Derecho en el Perú Porque claro, nosotros por ejemplo Ya hemos iniciado un proceso Como corresponde Para definir la ratificación o no De los titulares de OMPE y de RENIEC Tenemos procedimientos disciplinarios emblemáticos Que todo el país conoce Y en el contexto en el que vivimos Evidentemente Si es que se produce una remoción De los miembros de la Junta Nacional de Justicia Lo que ocurre es la liquidación de la institución Porque los suplentes difícilmente entrarían Pero además 3 de los 7 suplentes Superan los 75 años De modo que si el argumento es Que nos vamos nosotros Por la permanencia de una persona Que tiene más de 75 años Entonces tampoco podrían entrar los otros suplentes No asumirían lo que usted está diciendo Bueno, eso está clarísimo 3 pasan los 75 3 pasan los 75 En la lógica del Congreso No podrían asumir Y con 4 miembros Aún en la hipótesis negada De que los 4 aceptaran Y digo negada porque es muy difícil Que faltando solamente 10 meses Para el término de nuestro mandato Hayan personas que dejen Compromisos nacionales, internacionales Todos son además profesionales De muy alto nivel Que difícilmente pues dejarán Sus proyectos personales Para venir a culminar una gestión Finalmente En este contexto Y la Junta Necesita un quórum De 5 miembros Ah Si no hay 5 miembros Quedan 4 suplentes No, solamente quedarían 4 suplentes Ya, pero quizás se quede el doctor Tom Berry Porque no se ha ido, ¿no? Bueno, pero es que la propuesta La propuesta es destituirnos A todos los miembros De la Junta Nacional Pero a partir de lo de Villanueva Ávila renuncia Tom Berry no debería hacer lo mismo Bueno Yo no soy quien para decirle Al señor Tom Berry Lo que debe hacer Lo que sí nosotros Le hemos pedido En su oportunidad Es que dé explicaciones A la ciudadanía Y hasta acá Este resumen informativo Te recuerdo Que subimos contenido Todos los días Acerca de los temas Más importantes Del Perú Como siempre te invito A que te suscribas al canal No olvides activar La campanita de notificaciones Para que seas El primero en enterarte Recuerda Que la información Es poder De antemano Muchas gracias Por tu atención Y se nos da una próxima Oportunidad Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!